Para el ingeniero Es cultural, es su mirada o su sonrisa Lo que me tiene enamorado, posee su linda boquita Le robo un beso, ha apasionado, y ella me pipa y me pechilla Quisiera tenerla a mi lado, por todo el resto de mi vida Y aunque el tiempo haya pasado, yo no te olvido, eso es mentira Y aunque el tiempo haya pasado, yo no te olvido, eso es mentira Yo no he podido olvidarte mi vida, si en mi corazón tu vida es perdida Alvarito Alpiaga, goza de la vida Yo no he podido olvidarte mi vida, si en mi corazón tu vida es perdida Manito Oscar Pérez y su gran economía Vamos pa'lante Compadre Lucho, gula, gula Allá en el San Rafael, nos vemos Compadre Lucho, gula, 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 Solo tuyo, que Dios nos cuide y nos bendiga Y aunque el tiempo haya pasado, tú no saliste de mi vida Muchos momentos he sufrido, ay porque no estaba a mi lado Pero gracias le doy a Dios, por haberla recuperado Ese amor nunca se murió, ese amor me estaba esperando Ese amor me estaba esperando Y pa' cuidarlo vivo yo, para que dé el fruto deseado Y pa' cuidarlo que vivo yo, para que dé el fruto deseado Yo no he podido olvidarte mi vida, si en mi corazón tu vida es vendida Yo no he podido olvidarte mi vida, si aquí en mi alma tú estás vendida Cierto, Mono Navarro Yo no he podido olvidarte mi vida, si tú eres mi reina, mi consentida Yo no he podido olvidarte mi vida, si aquí en mi alma tú estás vendida Yo no he podido olvidarte mi vida, si aquí en mi alma tú estás vendida Yo no he podido olvidarte mi vida, si aquí en mi alma tú estás vendida